Acabo de llegar hace un par de semanas, ingeniero, soy extranjero, soy uruguayo, estuve jugando en Argentina. El último equipo, Globo Echeverría, un gusto poder estar acá en el equipo y poder sumar. ¿En qué puesto juegas? Delantero, de 9. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata el grupo? Bien, bien de buenos compañeros, me puedo integrar rápido al grupo, bastante bien por suerte. ¿Es la primera vez que jugarás en Bolivia? Sí, mi primera vez. Un orgullo, sinceramente, de poder estar en otro país y obviamente estar en esta institución que este año está cumpliendo 100 años. Llegó mucha gente al equipo, estamos a un par de días del inicio, ¿crees que ya están bien? Sí, tenemos un equipo, tenemos mucha juventud, que es bueno, también tenemos gente de experiencia, tenemos unos compañeros ya de la institución del año pasado y compañeros que se sumaron este año con mucha experiencia también. Para sumar al equipo y creo que tenemos para dar pelea este año.